Muy cerca de Saqqara visitamos lo poco que queda de Memphis, que fuera la capital de Egipto en aquellas épocas. Aquí se puede observar una colosal estatua de Ramsés II, además de esfinges y otras estatuas de faraones de distintas dinastías. Memphis fue el centro de la fabricación de carros de guerra, por lo que se convirtió en una ciudad próspera por representar la industria de guerra en todo Egipto. Es verdaderamente increíble que casi nada haya quedado de toda esta prosperidad, tan solo una gran extensión de ruinas, columnas mochas y muros desmoronados. Entre los pocos monumentos que quedaron, podemos ver esta esfinge de unos 4 metros de alto y 8 de largo, y que se cree tiene el rostro de Amenhotep II o Amenofi II. El primer faraón del que se tiene evidencia es Narmer, hacia el 3100 a.C., gracias a esta paleta de piedra, donde se ve que triunfa sobre sus enemigos para unificar el Bajo y Alto Egipto. Pero regresemos al Valle de Giza, la necrópolis de la Cuarta Dinastía, donde se encuentran las pirámides más famosas del mundo a menos de 45 minutos del Cairo, la actual capital de Egipto. Ahora nos encontramos en otro lugar, desde donde podemos observar otro ángulo de las tres famosas pirámides. La del centro, que parece la más grande, no lo es, es la de Kefren, es la mediana, pero se ve de ese tamaño porque está construida en un sitio más alto y está en primer plano. En realidad atrás es la gran pirámide, que es la mayor, y a la derecha está la pirámide de Miquerinos o Miserinos. Y alrededor nos dicen, había otras tres pequeñas pirámides para los familiares de los faraones, y al fondo, la ciudad del Cairo. La gran pirámide tiene 146 metros de altura y la conforman unos dos millones y medio de bloques de piedra, que en promedio pesan dos toneladas y media cada uno, aunque algunos llegan a las 60 toneladas. Muchos son los secretos aún no develados de esta que es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que queda en pie. No podemos dejar de mencionar la frase que Napoleón pronunció a sus tropas al encontrarse con esta monumental tumba del faraón Kofú o Keops en 1798. Soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. Según Herodoto, el padre de la historia, su construcción tardó 20 años, concluyendo hacia el 2570 a.C. Se calcula en más de 4.000 hombres que trabajaron utilizando poleas, cuerdas, rampas y rodillos. La pirámide se compone de tres cámaras principales, dos situadas en el interior, actualmente denominadas Cámara del Rey y Cámara de la Reina, y una en el subsuelo, la Cámara Subterránea. No hay testimonios ni evidencias de lo que se encontraba en el interior de sus cámaras. Lo cierto es que para muchos, y entre ellos Alejandro Magno, Julio César y Napoleón Bonaparte, la oportunidad de estar dentro de la gran pirámide, e incluso pasar una noche en ella, significó una experiencia indescriptible que después de vivirla, cambió su manera de ver el mundo. Aquí tenemos otro ángulo, desde el cual podemos observar este famosísimo conjunto arqueológico, la pirámide de Miquirinos, allá, en el fondo, aquí atrás de mí la pirámide de Kefren, la famosísima esfinge, que se cree es una representación del faraón Kefren, con cuerpo de león, y atrás de esta esfinge, la gran pirámide, la pirámide de Kefren. Gracias. 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 Gracias.